El primero y el nueve goleador del fútbol del interior, Diego. ¿Qué te parece el Villar? Sí, la verdad que ya lo felicité, felicitarlo de nuevo ahora, para que salga a todo Durazno ahí. Felicitarlo de goleador y un orgullo compartir otro año más, compartir otro año más con él, en la selección. Y lo lindo del fútbol que esto tiene de revancha, el año pasado nos venimos con la sangre en el ojo y vamos a ver qué sale este año. ¿Cómo fueron esos encontronazos con Michel y con el Titi también en el campeonato de la ciudad de Durazno? A ver, ¿qué recordás? Partidos duros, ¿no? Sí, partidos muy duros. Son 2-9 de bravo de marcar, cubren muy bien la pelota. Es lo mal que yo soy medio bruto ahí y ya los conozco, medio las mañas de ellos que se paran. Ya, pero se dominan, se dominan bien. Se dominan bien, ¿no? Sí, sí. Después le voy a preguntar a Michel si sintió la marca tuya ahí, media arribita, y creo que sí. No, este año no, porque él no estuvo en esta... Ah, tenés razón, claro, el Titi fue que... Tenés razón, el Titi fue. La vez que me tocó creo que lo dominé bien. Bueno, así que el tema de la selección siempre es una satisfacción ser convocado, digo, y como siempre, Durazno, buscando siempre primero clasificar y después ver la chance del campeonato, por ejemplo, el campeonato del sur del año pasado, y bueno, y llegó a la final del interior. No, por eso lo reciente dije, lo lindo del fútbol, esto de la revancha, vinimos con la sangre en el ojo en el año pasado, por la final esa, está campeón del sur y con la sangre en el ojo del interior, pero yo creo que este año vamos a trabajar mejor que el año pasado, con más tiempo, me parece que tenemos más tiempo de práctica ahora que el año pasado. Ajá. El hecho de trabajar donde están trabajando ahora influye un poquito, o sea, por un lado hay más tiempo, pero por otro lado no utilizar los estadios complica un poco, ¿no? Sí, te complica un poco la cancha porque después va a un estadio y está allá enorme, lo allá enorme el estadio, te complica un poco la cancha ahí, está demasiado que teníamos la cancha para practicar, por lo menos para defendernos ahí, jugarse una jugada y estar ahí en la barra, que se armó otro grupo muy lindo de gente, pero este año vamos a llegar muy lejos, me parece. ¿Cómo han sido los entrenamientos, los partidos que han tenido, un par de partidos han sacado, bueno, me imagino, cosas positivas y cosas para corregir, ¿no? Y como todo, se saca lo bueno y lo malo también, son para eso las prácticas, para sacar lo bueno y lo malo y en qué estamos fallando. Yo la verdad que he podido practicar poco por el tema del trabajo, que no he salido de licencia, que le pido disculpas al plantel, a los jugadores, que he tenido mucha ausencia, pero todo por trabajo, y ya vamos a retomar al 100% de las prácticas. Bueno, Diego, muchas gracias nuevamente, lo que le decía el Titi Rivas también, agradecerte a vos por todos los que le ha dado la selección, y ojalá que este año se pueda coronar con un nuevo campeonato. Por más que sabemos de que, bueno, todos los rivales se preparan, a Durazno le juegan de una manera determinada, ganarle a Durazno es prácticamente lograr cosas muy importantes, ¿no? Para cualquier rival. Como lo dijo el Titi, Durazno-Durazno, Durazno siempre pelea a llegar a lo más alto, y no sé si se transforma en jugar contra Durazno, porque sabe que Durazno deja del todo por todo, cada pelota que va, y cada uno defiende al que viene atrás. ¿Le pasa el micrófono al goleador del interior, no? Al goleador del interior. Bueno, gracias, Diguito, muy amable. Bueno, Miguel, te liberamos, Diego, gracias. ¿Cómo estás viviendo este tema de que, bueno, fuiste, compartís con otro futbolista, pero goleador del interior? Realmente feliz, sorprendido capaz que no, porque el trabajo de todo el año, lo que vengo haciendo, también obviamente a los compañeros que me ayudaron en todo esto de llegar ahí arriba, y bueno, más que nada contento y feliz, y mi familia que siempre me está apoyando. ¿Cómo fue esa experiencia de jugar en Flores nuevamente? Vos ya habías estado en Flores, ¿no? No, había estado practicando en Porongo, pero en 2011 más o menos, y no... ¿No habías jugado oficial? No, no. ¿Y cómo fue esa experiencia este año? La verdad es lindo, es otro, no sé si decirlo otro ritmo, pero los equipos juegan otro, juegan tipo, tienen otro nivel de juego, quizás acá de demasiado pelotazo y esos juveniles que se riesgan más a jugar, pero allá juegan bastante lindo. O sea que juegan más de pelota contra el piso, saliendo por las bandas. Claro, y las canchas también se dejan jugar mucho, Independiente, Porongo, en el estadio, la cancha de Santa Bárbara también, son todas canchas que se pueden poner. Fénix fue un cuadro que fue prácticamente revelación del campeonato, ¿no? Sí, pero igual ya el año pasado ya venía haciendo un buen trabajo, y este año lo evidenció su buen trabajo Cristian, que es el DTE que yo ya lo conocía, y estuvieron bien ahí, el tema que está, siempre si en Flores son 8 cuadros, y si tenés un altibajo ya te mata. Se des mucho, ¿no? O sea, perdés un partido y se nota. Claro, nosotros en la apertura perdimos un partido, que fue el clásico con Porongo, y sabíamos que teníamos que ganar todos los siguientes para no perder chance. Vos has jugado clásicos acá en Durazno y en Flores, no sé si en otro lado más has jugado clásicos. ¿Es distinto el clásico de Flores? Porque uno ve las tribunas, por ejemplo, y de la manera que se vive previamente, la semana o 10 días antes, por parte de los dos equipos, que creo que no será acá en Durazno. No, sinceramente sí, tenés razón, vos se sientes mucho más allá, te lo hacen sentir también, que el clásico es el clásico. Había gente que le importaba más ganar el clásico que tener un campeonato, y a mí me sorprendía eso, pero bueno, es el sentimiento de la gente. Ajá, ¿y cómo lo viviste a vos ese clima? ¿De alguna manera te presionó un poquito o te fomentó, digamos? Al contrario, me incentivó a estar mejor para mí, para el equipo, y salir con toda la cancha, igual que todos los compañeros. Ajá. ¿Qué has cambiado en vos desde hace dos años a esta parte? Porque te has consolidado como goleador, por ahí antes eras más asistidor, tenías llegadas, pero no concretabas tanto. Es una presión personal mía, ¿no? Sí, ya bastante gente me lo ha dicho. Y no sé, quizás en este último tiempo me dedico más a jugar dentro del área, no salir tanto. Me piden los técnicos que no salgan tanto a buscar a la mitad de la cancha, como lo ha sido antes. Quizás antes me gustaba jugar más de enlace, y ahora me voy más de nueve. Ajá. O sea que sos más resuelto para definir ahora, digamos. Claro, siempre estoy ahí buscando la chance de convertir, y bueno, solo se da que mis compañeros me la pongan ahí. ¿Quién siete goles de penal, de cabeza, de tiro libre? Creo que no. Sí, sí, hice también. Pero... Andás clarito. No, gracias más que nada a los compañeros, ya desde la selección la he pasado, después en la Copa de Clubes con Independiente y la Liga. ¿Qué quedó del campeonato de OFI pasado? Esa final allá, bajo agua, nueva Palmira. Y a mí un sentimiento de amargura, porque merecíamos un poco más. Capaz que, yo qué sé, si hubiésemos resuelto de otra manera el partido, capaz que lo hubiésemos resuelto de otra manera. Capaz que acá salimos con otra estrategia, y allá lo hicimos al revés. Faltó Gazañol también allá, ¿eh? Faltó Gerardo, que es una pieza importante. Que para jugar de visitante, de contragolpe... Sí, que vos sabés que la peinada, lo que sé, y Gerardo va. ¿Y qué queda después de eso, ahora que se viene ya el campeonato otra vez, nuevamente? ¿Está el tema ese, entre comillas, de revancha, de buscarlo? ¿O eso puede ser contraproducente para ustedes? Si piensan en ganar sí o sí, porque lo perdieron el año pasado. No, yo de mi parte, por lo menos, pienso que es otro campeonato aparte, totalmente diferente. Nos damos cuenta que ahora Palmira, por ejemplo, en su sector quedó afuera, está Carmelo. Y bueno, nosotros tenemos... Hay jugadores nuevos, compañeros nuevos, que van a suplir los que se fueron, como parte del mono, es un gran valor para nosotros, pero bueno, es decisión de él y se respeta. Y nosotros, buscar la idea de Bayano, encontrar la idea, que a veces la cancha se nos complica por el tema de las dimensiones, pero bueno, es lo que es. Tercera fecha y el cierre de la fase con Flores. Sí. Imaginate, Bañasco, ¿estás citado o no? No, a ver, no, ya me estaba jodiendo ya, pero no, no está citado. ¿Y cómo, qué expectativa tiene ese partido? Porque tenés varios compañeros y rivales del campeonato. Sí, del equipo independiente tengo muchos compañeros, pero bueno, partidos son partidos y dentro de la cancha no hay amigos, como se dice a veces. Bueno, Daniel, tu padre, dice que hacía goles contra Zaguero, pero ahora ya lo superaste, que no hable más, no puede hablar más. No, dice que cuando era chico, en el Babi, hasta la sub-15, por ahí era 9, y bueno, después ya los técnicos, dice, según él, los técnicos los fueron llevando para atrás. O sea, le marchitaron la carrera a los técnicos, al tipo de goleador. Bueno, Daniel, felicitarte, por supuesto, por este presente, por la forma incluso de ser siempre muy correcto, muy dispuesto. No te gustan mucho las cámaras, ¿no? Te inhiben un poquito. Me ponen un poco tímido. Bueno, vamos arriba con la roja este año. Muchas gracias, Víctor, y saludos a las familias y todo eso.